Acuérdate Si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales Actuaba un tal Darth Vader y venían de un planeta así Tenías tanta ilusión por ser mayor Imitabas a tus ídolos en el salón Querías ser un goleador en el ochenta y diez Ser princesa de aquel príncipe que no apareció Recuerda bien Tus cabañas construidas Querías ser un espía Y tu madre te decía No está bien Que inventes mil fantasías Y que vivas en tu mundo de vallasas amarillas Recuerda hoy Esa bici que querías La de Leo parecía Que nunca conseguirías Para volar Enquistando aquella luna Devolviendo una fortuna Siendo un miembro del equipo Tenías tanta ilusión por ser mayor Imitabas a tus ídolos en el salón Querías ser un goleador en el ochenta y diez Soy princesa de aquel príncipe que no apareció Tenías tanta ilusión por ser mayor Imitabas a tus ídolos en el salón Querías ser un goleador en el ochenta y diez Soy princesa de aquel príncipe que no apareció Nada se compara a ti Desde que te conocí Te quiero a morir No hay excusas para mí Yo ya no puedo mentir Todo me gustó de ti Por tu risa y tu belleza Siento una adicción Tu mirada sin clemencia Me traspasa, me atraviesa Y desordena mi cabeza Nada se compara a ti Desde el día en el día en el día en el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Estás hecha para mí Como te puedo decir Te deseo a morir Eres todo y mucho más De lo que siempre soñé Perfecta para mí Por tu boca, por tus besos Siento una adicción Tu mirada sin clemencia Me traspasa, me atraviesa Y desordena mi cabeza Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Ni el más dulce de los besos Ni el sinfín del universo Nada se compara a ti Ni el más largo de los ríos Ni el más bello paraíso Ni el más bello paraíso Ni el más no se compara contigo Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Nada se compara a ti Desde que te conocí Te quiero a morir Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Cambiar o no me creo nada Por te quiero chaval Cualquier excusa, una charrada es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire Y después respirar Sentirme como una colilla En mis labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte Me tengo que lajar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar De princesas que buscan Y vos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando Me paro con la gente a charlar Me tomo algo Sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música Y me pongo a bailar Sigo flipando Cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso Que algo malo viene detrás Me siento como una colilla En mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte Me tengo que largar Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Sigo buscando Sigo buscando una sonrisa De repente en mi mar Una calada de algo Que me pueda colocar Una película Que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya A los pies de su cama A los pies de su cama A los pies de su cama